En las noches de Buenos Aires se sabe, pasa de todo. Y cuando digo de todo es de todo en serio. ¿No me crees? Bueno, acompáñame a un evento especial. Muchachos, ¿qué es exactamente Hostel? ¿Qué es lo que está sucediendo hoy? Hostel es un evento multiplataforma y plural. Arte, erotismo, comunidad, liberación y festejo de la sexualidad en todos sus ámbitos. Y ahora sí, pasada la una de la mañana empieza una primera escena cargada de erotismo, cargada de sensualidad. La fiesta que propone Hostel una vez al mes es un espacio libre de prejuicios, plural, para toda la diversidad sexual. Donde el erotismo es como su base fundamental, donde se pueda vivir sin tabúes. De fondo, la gente, el público que estuvo observando esta performance cargada de erotismo. Y acá, una de las actrices que acaba de ser observada por todo el mundo. Bueno, ¿cómo te sentiste? Muy bien, súper natural. Me olvido que es mala gente. No, no, para nada me preocupan y me da vergüenza. Bueno, te encontramos obviamente con muy poca ropa. Muy vestido estoy, muy vestido. ¿Para vos estás muy vestido? Sí, sí. ¿Crees que a través de una actuación, de un momento como el que acaban de hacer juntos con esta actriz, la gente se vacía de prejuicios con respecto al erotismo? Yo creo que la gente proyecta mucho en lo que está sucediendo cosas que le pasan a ellos. Acá estamos bajando a la intimidad de este lugar. Buenas, ¿cómo andan? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Hola, Les. ¿Qué tal? Un placer conocerte. No hay que hacer mucho esfuerzo porque yo soy bajo. Tengo mucho esfuerzo pero te podemos prestar uno cuanto quiera. Hoy no traje a otro. ¿Esos tacos cuánto miden? 26 centímetros. ¿Y vos sin los tacos cuánto miden? Como vos. O sea que ahí está el secreto de todo. Está el secreto de la altura, son los zapatos, claramente lo que te da el poder a la drag queen. ¿Quién dirías que sos exactamente en este momento? Un alien, Les. Soy un personaje, o sea, puedo hacer lo que vos quieras. O lo que vos veas o quieras tratar. O sea, no tengo sexualidad, por así decirlo. Puedo ser hombre, puedo ser mujer, puedo ser bicho, puedo ser monstruo, lo que vos quieras. Es un juego. El juego de la drag queen. Y acá, en la intimidad, por supuesto, de este evento que ya va tomando forma, nos encontramos con ustedes. ¿Nombres, antes que nada? David Mateo. Mariano. Bien, ¿cuál es su rol, su personaje, su función en esta noche especial? Recibir a los huéspedes que van a llegar, que son todas las personas que quieran venir a esta fiesta. Personas que no conocen, por supuesto. No conocemos, por eso cada fiesta vamos a recibirnos huéspedes. Los encuentro lukeados, los encuentro preparados para una noche especial. Pero, ¿qué pasa si te cruzo, por ejemplo, a vos un martes, digamos, a las 3 de la tarde? ¿Cómo te encuentro? Con uniforme, trabajo de oficina. ¿Te encontramos vestido de camisa? Completamente vestido. ¿Preparado para el trabajo? Preparado y ya trabajando, sí, en medio de la jornada. ¿Qué haces exactamente? Trabajo como community manager en una institución educativa. Yo soy contador de una empresa extranjera.